El cofer de escuela Hijo de este Puro chofer de escuela Echale Oye Apenas vas arrancando Y ya reprobaste la prueba de manejo No hombre estas frito Con razón a que te corrieron de allá Con razón a que te corrieron de allá Con razón a que te corrieron de allá Tu no te compudiste ni con un Cristo de Oro Valdito Garra